¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad lo que tenemos por aquí. A Dino Marino y a Claudio, el Brachiosaurio, preparados para hacer un experimento con un huevo de dinosaurio. ¿Preparados? ¡Hola! Sí, sí, vamos a hacer un experimento súper chulo y es que vamos a hacer un nacimiento en agua negra. Sí, en agua negra. Un dinosaurio va a nacer en un vaso de agua negra. ¡Pero el agua negra es muy fea! ¡Qué va, qué va! ¡Esta es súper chula! Bueno, a ver, vale. Vamos a aceptar que el agua negra es chula. ¿De dónde vais a sacar agua negra si el agua es transparente? Pues muy fácil. Tenemos colorantes alimentarios y... Sí, tenemos cuatro. Sí, exacto. Y vamos a elegir el negro para el experimento de hoy, ya que creemos que va a quedar súper chulo un huevo dentro de un vaso de agua negra, negra, negra. Bueno, pues entonces me voy a poner mis guantes porque yo no me quiero ensuciar. Y a mí me parece que el agua negra tiene que manchar muchísimo. Vale, ya estoy lista. Tengo unos guantes para no mancharme los dedos. Pues mirad, os voy a enseñar el huevo de dinosaurio que vamos a utilizar en este vídeo. Es este de aquí, de color amarillo. Y ya veremos lo que le pasa al dinosaurio que está dentro cuando vea que va a nacer en un vaso de agua negra. ¡Uy! Si va a parecer que está súper, súper sucia. Pues aquí tenemos este huevo que es súper bonito, de color amarillo. Y dentro ya sabéis que hay un bebé dinosaurio pequeñito esperando para nacer. ¡Ay! ¿Cómo será? ¡Qué intriga tengo! Pues este es el huevo. Perfecto. Lo vamos a dejar por aquí mientras vamos preparando todo lo que necesitamos para el experimento. Aquí tenemos cuatro colorantes alimentarios que son en gel. Hay cuatro colores en gel y que se utilizan para hacer pues cupcakes, tartas, pasteles fondant, un montón de cosas súper dulces. Pero ya sabéis que Dino Marino y Claudio el Brachiosaurio van al revés del mundo y ellos los utilizan para hacer sus locos experimentos. Bueno, pues de estos cuatro colores, hoy hemos elegido el negro. ¡Mirad! Efectivamente, tenemos colorante alimentario de color negro. ¿Qué os parece? El agua va a cambiar muchísimo, muchísimo cuando añadamos unas gotas de este colorante alimentario. ¡Madre mía! ¡Estoy súper nerviosa! ¡Mirad cómo cae el gel de colorante alimentario negro en el agua! ¡Ya se ha ensuciado toda! ¡Ay! ¡Madre mía! A veces os pasa que os laváis las manos porque las tenéis muy sucias, muy sucias y el lavabo se queda un poco así guarrete. Pues esta es el agua que hemos conseguido. También un poco sucia, ¿verdad? ¡Mirad qué fuerte agua negra! Menos mal que me he puesto los guantes, ¿eh? Porque esto da un poquito de impresión. Pero bueno, con guantes no pasa nada. Ahora con una cucharita estoy removiendo todo para que se mezcle. ¡Remueve bien, eh! ¡Remueve bien! ¡Sí, Dinomarino! No te preocupes que el agua más negra no puede estar. ¡Madre mía! La verdad es que está súper, súper negra. ¡Ay, tanto! Está negrísima. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de echar el huevo que está ya flotando en este agua. Y con esta cucharita que tengo voy a ayudarle un poco. ¡Sí, exacto! Ayúdale porque es que si no, no se sumerge. Se ve que el dinosaurio no quiere nacer en agua negra. ¿Por qué será, Dinomarino? ¿Tú querrías nacer en agua negra, por ejemplo? No, yo no. Pero bueno, pues este dinosaurio no sabe dónde va a nacer. Así que no debería resistirse. Es verdad, aunque yo creo que se puede intuir algo, ¿eh? Por los agujeritos del huevo. ¡Sí, seguro que lo ve todo súper oscuro! Es que somos muy traviesos. Claudio, el brachiosaurio y yo. ¡Sí, somos muy traviesos! Me gusta mucho hacer experimentos con Dinomarino. A mí también me gusta mucho. Y bueno, ahora tenemos que esperar un rato. Ya lo sabéis. Sí, ahora tenemos que esperar unas ocho horas o así, ¿vale? Hasta que salga del huevo el dinosaurio. Pues venga, esperemos. ¡Eh, eh! ¡Que ya está, que ya está! ¿En serio? Ay, es verdad, veo algo por ahí, por el fondo del vaso. Sí, sí, seguro, seguro, mira. A ver, a ver, a ver. ¡Toma ya! Se ha partido la cáscara del todo. Pero bueno, mirad. ¡Qué líquido! ¡Si es que parece petróleo! ¡Sí, es verdad, es verdad! Mirad cómo cae por el agujerito del huevo. ¡Madre mía! A ver, a ver. ¿Qué me encuentro por aquí? ¡Uy! Si es que esto es súper resbaladizo. Vaya, vaya con el agua negra. Aquí he vuelto a sacar la cáscara, pero no encuentro al dinosaurio. Es que es muy difícil porque no veo nada. El agua está súper oscura y me cuesta mucho verlo. Vale, sí, tengo el huevo, pero yo quiero ver cómo es el dinosaurio. ¡Dinosaurio, no te resistas! ¿Dónde estás? Es muy difícil conseguir encontrar al dinosaurio en este vaso de agua. Pero mirad, chicos, que aquí lo tenemos. El dinosaurio que ha nacido en Toy Tester en un vaso de agua negra. ¿Qué os parece? Como veis, necesita una ducha. Una ducha en agua de verdad. ¡Sí, no te preocupes, bebé dinosaurio, que te daremos un baño! Sí, la verdad es que un baño mejor que una ducha, sí que es cierto. Pues mirad, este es el dinosaurio. Oye, se parece un poco a Claudio el Brachiosaurio, ¿eh? No me digáis que no. Lo que pasa es que Claudio el Brachiosaurio está un poquito más limpio. Pero hay que reconocer que este dinosaurio y Claudio el Brachiosaurio parecen hermanos, ¿eh? Bueno, y mirad lo que le ha pasado al pobre dinosaurio. Y es que se ha ensuciado un poquito. Pero si rascamos, vemos que todo esto se va. Y entonces no pasa nada porque se va a dar un baño y se va a quedar estupendísimo. Pobrecito, ha nacido un poco sucio. Pero no te preocupes, dinosaurio, que esto se quita con un bañito. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Estoy súper emocionada porque hoy Dino Marino está en un parque maravilloso. Mirad, mirad, chicos, sí, 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 estoy en este parque gigantesco de los toboganes de colores. ¿Cómo os quedáis? Pues vamos, Dino Marino, nos quedamos locos. Esto es una chulada. ¿Nos lo enseñas? Claro, claro, mirad, aquí tenemos unos cuantos numeritos. El 3, el 4, voy a poner mi edad, 3, 4, mira, ni me acuerdo, es que tengo muchos años, muchos años. Mejor os voy a seguir enseñando este parque. Es que es súper guay, pero alucinad con estos pedazos de toboganes. A ver, a ver, a ver, pero bueno, estos toboganes tienen espirales, círculos, colores, están cerrados, algunos tramos son transparentes, otros están abiertos. Esto es una pasada, Dino Marino, me encanta. Pues yo me voy a tirar. ¡Adiós! Pero bueno, qué divertido. ¿Estás bien, Dino Marino? ¿Has caído bien? Sí, sí, estoy estupendamente. ¡Uy, qué divertido! Aquí tengo que venir yo con toda la tropa de dinosaurios, ¿eh? Pues sí, Dino, seguro que les gusta mucho. ¿Vas a repetir? Sí, sí, pero estoy pensando que yo me quiero tirar por uno súper, súper alto, ¿eh? Venga, venga, que me voy a tirar otra vez, que voy allá, ¿eh? Bueno, bueno, esto es divertidísimo. Este es verde como yo, ¿eh? Mira, si esto ya está camuflado. ¿A que no se me ve? Hombre, Dino, sí que se te ve, sí. Uy, es un poco alto para ti, ¿eh? Ya, pero bueno, que yo soy muy valiente y que me voy a tirar sin ningún problema por aquí, ¿eh? Ya veréis, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Que me voy a preparar y uf, uf, uf. Me lo estoy pensando un poco, ¿eh? Que yo tengo vértigo. Uuuuuh. Madre mía, qué bien se lo está pasando Dino Marino en este parque de colores. Es una chulada de parque. Sí, estoy súper emocionado con todo lo que tiene y es que me encanta. Sí, mirad, un reloj, pasillos, balcones y un montón de toboganes de colores que es lo más súper divertido de este sitio. La verdad es que estoy disfrutando un montón. Y además en la naturaleza. Bueno, a ver si me tiro por ahí por otro de los toboganes y no me chafan ningún niño, ¿eh? Que hay muchos niños por ahí y yo lo que no quiero es que me pisen y me hagan daño. No, no, Dino Marino, tú con cuidado, ¿eh? Por los toboganes que veas que están vacíos, ¿vale? Venga, pues por este mismo me voy a tirar. Venga, vale, pues vamos a verte. ¡Olé! Oye, muy bien. Sí, ¿verdad? Me lo estoy pasando chupi guay, ¿eh? Esto tengo que repetirlo más veces. Bueno, voy a ver ahora qué me encuentro por aquí en este parque de toboganes de colores. Mi favorito es el verde, ¿eh? Porque es como yo. Ahora estoy subiendo por unas escaleritas, ¿sí? Mirad, aquí están los números por el otro lado que os he mostrado antes. Aquí está esta red para escalar. Que hay que ser muy habilidoso para subir por ahí. Aquí está esta rueda que mirad cómo gira. ¡Uy! Está un poco quemada, ¿eh? Desde luego. Si es que hay alguno que no se debería acercar a los parques. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pena me da ver estas cosas! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Os lo voy a enseñar todo, 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 todo. A ver, esto es una barandilla como un balconcito para ver las vistas y ver cómo caen los niños por los toboganes. O un banquito por si nos cansamos, pues nos podemos sentar y esperar un poquito, que tampoco hace falta estar tirándonos todo el rato, ¿eh? Pues eso, Dinomarino, descansa un poco, que yo me estoy agotando de verte, que no paras de moverte de un lado a otro del parque, todo el rato sin parar. Es que para una vez que vengo, pues tengo que aprovechar, ¿no? Pues mira, bien pensado, sí, tienes razón, tienes que aprovechar. La verdad es que es muy divertido estar en los parques de los niños, a mí me parece súper guay. Oye, ¿y nadie te dice nada por ser un dinosaurio y estar ahí en un parque infantil? No, ¿qué va? Se ponen súper contentos de verme y alguno me reconoce y me dice ¿Tú eres Dinomarino de Toytester? Y yo digo, sí, soy yo, ¿quieres un autógrafo? Pues me tiro y te lo firmo. Pero bueno, Dinomarino, la estrella Dinomarino, que le reconocen por ahí. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Sí, en este parque me lo he pasado chupi, chupi, chupi guay. Volveré otro día, ¿eh, amiguitos? ¡Gracias! Gracias.